Dentro del centro de Lanzino y meta, segundo, palo, ¡eh! ¡Está bien! ¡Gol! ¡Gol Mercado! ¡Gol! 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 Gabriel, lo hizo el número 25, Gabriel Mercado transformó a Tupor, un vestido libre, el número 1, Manuel Lampini, que reventó en el travesaño de Pablo Mario Tazo, que tenía Fernández, la plata pegó el travesaño, pero el rebote ahí en la línea, en el área chica, lo pescó Gabriel Mercado, y a cobrar, gana a Gabriel, gana 1-0, y el punto no dejó el plato, Mario. Esto apareció en medio de una decisión, había que decidirse, lo hizo Lanzini y lo hizo Banchioni, Banchioni proyectándose por la izquierda, el unión de rivales, le cometieron una falta del tiro libre de Lanzini, que pegó el travesaño, se distrajeron todos, el que estaba atento era Mercado, que la empezó para adentro. La pregunta es que me un son, me falta quedarte, voy a hacer rápido en enejo, vamos a recoger esta persona, la volcita fracaso, con las Virgen de Lanzini, gana bien de pecho, el jugador Banchioni, la beca para Manelo, mete 8 a Manelo, vamos a buscar a Francisca Melagui, es que la voy a buscar en la Argentina Chilas, este número 15, el jugador Diego Balizone, la presiona a Camenay, va para el número 25, el jugador Franco Flores, la presiona Camenay, que derrotan en el diretor de River, y se queda en el diretor de Lenzini, ¡está! ¡Goooooooooooooooooooooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Ríos! ¡Gol Ríos! ¡Me hizo a tu vez, mi amor de tierra! Con la presión de cada Dari El defensor de Dichol la quiso rechazar Rebochando el tonito El rebote fue adentro de Balea Donde estaba Esteban Filó Gutiérrez Solito y sano De nuevo Fernando salió rápido Esteban Filó Gutiérrez Viviente muy perezoso Decidió rápidamente entre las piernas De un corteo argentino junior Y a cobrar de nuevo A ese solo gana River En 39 segundos tiempo El puntero único del campeonato Decidió el torneo El próximo domingo Y a pedido de este humilde Enreviate bien, salió a River, dale Vale, Garcini para Torita Tapa Nereo Fernández Basta ese periodo de queda Nereo Fernández A la inicio de Basta Fernández Y a pedido de este humilde comentarista El equipo de Ramón hizo los deberes Le metió un gol argentino Si fue a buscar otro Fundamentalmente Porque Cabenay metió una presión Inusual Al defensor argentino Que no pudo salir Del rebote La ligó Teo Gutiérrez Que lo esperó Al arquero Fernández Y se la conozco Entre las piernas Gol y a cobrar River Camino del campeonato Por favor Y este partido Y este partido me parece que es Un símbolo de lo que fue River Porque ingresó Porque ingresó Maréu Ferreira Y porque ingresó Teófilo Gutiérrez Y ambos Cambiaron la cara de River Con foco hablamos en la previa Lo bien que le hizo A River Tener un plantel A la medida Para pelear el campeonato Porque cada vez que ingresaron Los supuestos Suscrientes Que tenía en la cabeza Ramón Díaz Le respondieron De igual O de forma En estos tiempos Ingresó Teófilo Gutiérrez Somar Ferreira Y en veintipico minutos De segundo tiempo River ya gana 2 a 0